Leer nos invita a imaginar, pensar ideas nuevas, sentir, experimentar, estimula la imaginación, potencia la creatividad, amplía nuestro mundo. Todo esto es lo que buscamos con nuestro programa Libros y Casas, que se recupera con el nuevo convenio entre el Ministerio de Cultura de la Nación y el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Cuando cada familia abra la puerta de su nueva vivienda, va a encontrar una biblioteca. 60.000 bibliotecas a hogares de todo el país. Con 840.000 libros de más de 150 autores. 840.000 formas de felicidad. Desde Libros y Casas te invitamos a conocer los libros de la colección y a que los compartas con tu familia, amigas y amigos. Leer nos hace libres.